Buenas tardes, mi nombre es Aditha Ban, soy psicóloga de niños, de adolescentes y de adultos, soy coach personal y empresarial y soy terapeuta cognitivo-conductual. Tengo mi consultorio y también doy pláticas y talleres tanto a adolescentes como a padres de familia. Y el tema que hoy voy a platicar con ustedes es acerca de las conductas de riesgo en la adolescencia y por qué existen conductas de riesgo en la adolescencia. La razón es que la adolescencia es una etapa de vida muy vulnerable en donde los chavos de alguna manera se separan de los papás y se empiezan a aliar a los amigos. De pronto los amigos son muy importantes en esta edad. En esta edad ser parte de un grupo es muy importante. En ocasiones se escogen estos grupos por intereses, por gustos, pero a veces los adolescentes escogen ciertos grupos o ciertas amistades porque quieren, entre comillas, ser como ellos. Y al tener que pertenecer a ciertos grupos, en ocasiones pone a los adolescentes en una situación donde tienen que realizar ciertas conductas o ciertas acciones para ser parte de. A veces el tomar es la parte en donde los aceptan o los admiten a un grupo o fumar o tener relaciones sin cuidarse. ¿Y por qué hablamos de las conductas de riesgo que se dan más en la adolescencia? Quiere decir que los adolescentes de alguna manera quieren experimentar, quieren saber. Y no siempre estas respuestas las buscan en los papás. A veces los buscan en sus amigos, en sus pares, que igual sus padres no tienen la información al igual que ellos no lo tienen. Y en esta edad en donde se quiere experimentar y se quiere conocer cosas nuevas, sucede que hay chavos en donde empiezan a consumir ciertas sustancias. Empiezan a fumar, empiezan a tomar alcohol, que es el consumo del alcohol, empiezan a tener relaciones sin cuidarse o se salen de la escuela o de pronto hay intentos de suicidio o de aislamiento. Podemos decir que en la adolescencia hay muchas conductas de riesgo. Como padres de familia, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Tenemos que estar muy cercanos a nuestros hijos. Tenemos que ver estos alertas y de pronto vemos que la conducta de nuestros hijos cambia, si se están aislando, si de pronto empiezan a tener nuevas amistades. Como padres de familia debemos y necesitamos conocer a sus amistades, saber con quién se llevan, con quién salen y también conocer a sus papás. Se dice que entre más crecen los niños, tenemos que estar cerca a ellos. Claro está que el adolescente necesita su privacidad y se lo vamos a dar. Tenemos que estar un poco alejados para darles la privacidad que requieren, pero tenemos que estar muy cerca de nuestros hijos para saber qué está pasando. Como les dije al principio del video, la adolescencia es una etapa muy vulnerable en donde pueden suceder muchas cosas y hay muchas conductas de alerta. Por eso los invito a ustedes como papás que estén alertas, que estén cercanos a sus hijos, que se den cuenta si algo está sucediendo. Y en caso de que su hijo o su hija está cayendo en una conducta de riesgo, acérquense a un profesional para que los ayude, para que le dé tanto a ustedes como a sus hijos estrategias para tener una sana convivencia y que sus hijos puedan disfrutar de la adolescencia, ya que la adolescencia puede ser una muy linda época tanto para sus hijos como para ustedes. Saludos. Saludos.